¿Usted podría adivinar qué es esto? ¿Parece una extensión? ¿Un interruptor de algo? ¿O simplemente un poco de cables? Sin embargo, en nuestra entrega anterior le mostramos que algunos taxistas inescrupulosos utilizan esto para cobrarle a usted hasta 100 veces lo que normalmente debería pagar por un servicio de taxi. Y aunque ellos aseguran han oído el turbo, nunca lo habían visto físicamente. Caballero, ¿Usted sabe qué es esto? Nunca lo ha visto. ¿Eso es un turbo para alterar las pulsaciones de la María? ¿Alguna vez había escuchado hablar de este tipo de artefactos? Sí, he ido de los turbos, pero prácticamente no tengo idea de qué era. ¿Usted sabe qué es esto? No, ni idea. ¿Eso es un turbo para alterar las pulsaciones de la María en el taxi? ¿Alguna vez había escuchado hablar de ese tipo de artefactos? No, no, no. La verdad es que no. Y hay un chido, como un algo, como un chido, como... Fue el reportaje que sacaron ayer ustedes. Sí, nosotros sabemos de eso. Y así como se sabe, así saben los tráficos, así saben muchos tipos de gente del gobierno y nadie hace nada. Noticias Repretel contrató a un actor para que trabajara en el taxi usado en este reportaje con una María alterada. Y a pesar de que a los clientes les cobraron hasta el triple, no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Buenas, buenas, sí, señor. Me llevaste la palabra de San Carlos, por favor. Claro, mucho. Mucho gusto. ¿Qué calor, ah? Mucho calor. Estamos en verano, estamos en verano. ¿Y qué, dónde es usted? San Carlos. San Carlos. Sí, sí. Allá, las piñeras. Las piñeras. ¿Qué calor, se hacen unas presas? Ah, fatal, ¿verdad aquí? Sí, claro. Quizá no sea fatal ese. Sí, claro. Estamos listos, caballero. Servido, caballero. ¿Cuánto le veo? Dos mil doscientos. Dos mil doscientos, ¿por qué tanto? Dime, Manuel, ¿es lo que va a caer María? No, señor, no, señor. Cuatrocientos metros de ahí el parque Barrio, digo, aquí, Juan. Dime, ¿eso es lo que marca? No, no, yo le voy a dar mil cañas si quiere. Sí, las quiere, ah. Bueno, jefe, nosotros somos un equipo de noticias de referencia que estamos haciendo un reportaje sobre madridas alteradas. ¿Volteca la calzada? Sí, en Baroméxico, donde vienen robados y todas esas cosas. ¿Cuándo te abrimos? En mil trescientos tantas. ¿Cuánto te abrimos? ¿Por qué soñó tanto, ¿verdad? ¿Ah? ¿Tanto? En menos de ochocientos metros ya a usted le cobré. Mil pesos más que el viaje gratis. Este artefacto eléctrico es el encargado de hacer que la María corra así. El mecánico que desenmascaró noticias de Repreteli, que instala el Turbo en la María, cobra quince mil colones y se atreve a dar hasta un mes de garantía. En menos de dos meses. Por ese motivo, algunos taxistas hasta hacen fila para que se los instalen. Lo que ustedes están viendo acá es un turbo de fabricación casera que sirve para alterar las pulsaciones de María. Lo conectamos acá. Conectamos acá el turbo. Ponemos la María. La tenemos en normal. Un cliente se me trepa y me solicita el servicio, me aborda el servicio de taxi. Yo lo llevo normal. Pero a los quinientos metros, a los quinientos o cien metros yo comienzo a apretar el turbo y ahí le voy metiendo yo lo que quiera de tarifa. Los taxistas detectados con la María alterada se exponen a dos tipos de sanciones. Una multa por más de doscientos mil colones por violar la ley de tránsito al alterar dispositivos eléctricos. Y otra al violar la ley de taxis. Debidamente comprobado, sí, podríamos establecer una sanción de pérdida de la concesión. El mecánico que instaló el sistema también se expone a un proceso penal. El Consejo de Transporte Público analiza la posibilidad de demandarlo. Sin embargo, necesitan las denuncias de las personas que resultaron estafadas, ya que aseguran hasta hoy no hay ninguna. Para algunos taxistas, la solución al problema es obligar a colocar una impresora en el taxi que indique la cantidad de kilómetros del recorrido y el monto cobrado. Recuerde que la única solución posible para que no lo estafen con una María alterada es estar pendiente de cómo avanza y vigilar el comportamiento del conductor.